Muy buenas apañeros y apañeras de los videojuegos estamos aquí con un nuevo gameplay esta vez el juego es Battlefield 4 y como aquí veis y estamos jugando el modo campaña y esta es la primera misión he jugado un poquito ayer con los amigos de los mancos está bien hecho pero jugué el modo multijugador no juego nada de la campaña soy un novato total y bueno vamos a ver qué tal se nos está enciende la luz pack vamos a dejarlos con la historia de momento el asiento no se mueve estás atrapados en una situación así lo peor que puede pasar es que funda el pánico cuando hablas así me acojono tío para que ayúdame a mover este asiento nos seguimos hundiendo mierda te sacaremos de aquí me oyes como las puertas están atrancadas mi herra esto no era lo que tenía que pasar dispara negativo no lo hagas ahora re que revienta la ventana es una orden o de re que no lo hagas disparar o no disparar no hagas dispara adolescentes disparar 13 minutos antes Vale Esto ya lo manejo yo Che Deja poner ahora Llega el refugio Vamos para allá Menú de la partida No sé qué Chapa Recompensa de misión Vale Reanudar Reanudar Vale A ver Uy, jugué un poco Pero he visto que no me iba a dar tiempo A grabar mi media campaña A salir Bueno, mi media Juego un poco Yo creo que recogí un cuchillo De esta pared Un poco más hice Un poco más avancé Que yo recuerde Ahí se oyen ruidos Esto si lo jugué Coño palomos Suéltala Suéltala, suéltala Vale, vale Esto, esto Hasta aquí he jugado Tranquilo, Pac Tranquilo, Pac ¿Dónde coño estabas? Cuando la entrega se fastidió Viene aquí directamente Eran rusos, ¿no? De operaciones Primero estaban allí Y de repente ya no Respira hondo, hijo ¿Tienes los datos? Sí, sí, los tengo Bien hecho Mierda Ya es el día Hay que ir al punto de extracción ¿Sabes dónde está Airis? Pensé que estaba contigo Voy a encender la radio Tombstone 3 Tombstone oficial ¿Dónde estás? Tombstone oficial Llegan desde el norte Son muchos Solicito fuego de cobertura Para retirada Si no tengo a balas ¿Qué es lo que tenemos? Requen, vete preparando Te estáis cubriendo Ponte donde la ventana Hay que cubrir Esto mismo, ¿no? Pero esa enfermedad Se ha dado la ventana No, 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 no No, no, no Mira, ahí está Airis Y un perrillo Otro perrillo Dios, Dios Se los carga a los perrillos Enemigos en las ventanas De enfrente Cuando dune Ahí, ahí Tengo la cabeza Pero ya Venga, dos Sí Ya no ¿Qué ha sido eso? Ya está No te había visto Izquierda, izquierda Vale Mierda Justo de recarga Se ha muerto Que va, que va Ahora sí Ahora sí Vamos, Airis Vamos, Airis Qué guapo, tío A ver si le pego más Dios cristal, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Creo que es de refugio Lo es muy seguro A ver, a ver ¿Cuál es mejor? Esto, esto ¿Tienes, Rekker? Sí, habrá que ir, ¿no? Vamos, al punto de extracción Esto tiene mala pinta, ¿no? Atacar Con la gu... Ah, vale, vale Esto me explicaron ayer No, vale No, vale Tú están Cuidado Dejáles las palas laterales Venga, sin descanso Gracias, fuera Ahí hay uno Venga, fuera Vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No veo a nadie Venga, venga Me estoy luciendo, ¿eh? Claro, uno por aquí, ¿no? Va, para ahí Me he lucido Me he lucido No hay otro camino ¡Va, caí! ¿Qué, qué, qué? ¿Me he puesto algo? A ver, se están tirando Pues para abajo Venga Destrucciones, no es destructible Algunas partes Ustedes pueden destrozar Mediante disparos Como lavadera, el cristal Y bloque de desmonto O dos por los muros S4 Vale, seguro que da bien, ¿no? Vale Bien, hazle cantar Supongo que será en esta Vendana ¿Se ponía? Venga, ábrela, Rekker Ah, se pueden recoger Que sí, que ya voy No te pones nervioso Genial, vamos Arma principal Arma secundaria Dispositivo 1 Dispositivo 2 Vale Vamos a agacharnos Como todos Me alegro de oírte, Hawkins ¡Estamos llegando! Sube a tu gente al tejado No me hagas esperar Vale Explora la zona, Rekker Ese es el edificio Es más bien medio edificio Vale Mierda Vale Las dos chimeneas Todo recto ¿Lo ves, Rekker? Sí ¿Se da eso? Ah, eso, sí Vale, vale, sí ¿Qué? Deberías ver el punto de extracción Y ahí hay Mierda ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Venga, somos el bueno No sé dónde ha salido Mierda, mierda Joder, qué asustado el helicóptero ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven el cuidado! Detecto muchas señales de calor más adelante ¿Nos podéis echar una mano? Te cubriré mientras avanzas Mándame objetivos Gracias, Firebird ¡Has oído, Rekker! ¡Arca de los objetivos! Entendido ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Fuego desde el cielo! ¿Qué está dando? Estamos recatando ¡Espera! Mierda ¡Opa! ¡Ahí! Vale, dinos los objetivos No sé dónde está ¿Dónde está vacío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lista para atacar ¡Dame un objetivo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lista para los objetivos! ¡Una granada! ¡Al suelo! ¡Lista para atacar! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Vale, a la espera de los objetivos ¡Ahí no los he visto! ¡Oh! ¡Ahí hay uno! Cuidado, mi palo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Objetivo encontrado ¿Requer repetido? ¡Demigo abatido! Vale, vale, vale Venga, venga, venga Recargando, ahora estoy contigo ¡Bien, requer, le has dado! Está uno ahí, ¿no? ¡Hostia, hostia! Vale, dinos los objetivos Sí, los veo ¡Venga, helicóptero! Ya mira dónde está ya mi equipo Venga, vamos, vamos Al otro lado del patio La tubería de desagüe Extracción Allá vamos Vale, a la espera de los objetivos Hay más señales de calor en la colina de delante ¡Enemigo! ¡A la clase! Lista para atacar, dame el objetivo ¡A la espera! ¡A la espera! ¡Venga, cabrón, muere! ¡A la espera! Venga, cabrón, muere Me está tirando a granadas. Vale, dinos los objetivos. Me lo he cargado. Venga, vamos, equipo. Carga de aquí. No está esto. Ha hecho. No está esto. No entero de nada. Vale, tío, no veo nada. No entero de 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 nada. Mira, ¿dónde es? ¿Dónde es? Mira, ¿dónde? Mira que ya está bien. ¿Esa qué es? ¡Buena puntería, Recken! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nada! ¡Nada! ¡Hostia! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uno menos! Yo no ha muerto, pero siempre hago un cholo hace una vez. ¡Venga! ¡Otro! ¿Dónde está? ¡Granada! 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 ¡Vienen por la entrada! ¿Ven a saber cuál es la entrada? ¡Fuera! Venga, es que hay algo más Pero no me fundan, no me fundan ¡Opa! ¡Ahí! ¡Uno! ¡Venga! ¡Otro menos! ¡Entrada despejada! ¡Entrada en la fábrica! ¡Vamos para la fábrica, peña! ¡Ida hacia la fábrica! ¡Amazón! Un segundito, tengo que hacer unas cositas Tengo que contestar un mensaje en medio de la partida Esto es así Me está gustando mucho el juego Y eso que soy malísimo ¡Malísimo! Pero bueno, hace mucho que no jugaba Un shooter de estos Y la verdad es que tiene muy buena pinta Creo que llega el gameplay algo tarde Porque... El juego ya tiene un tiempo Ya no es una novedad Pero bueno Para mí es toda una novedad ¡Vamos! Dune Pac Me agacho, Pac Iris Nombre de chica, vamos Es la mejor forma de subir Es la más rápida No podemos seguir buscando Alucinaréis con las vistas de la terraza Espero que no sea como para morirse Bueno, madre mía, madre mía Tiene mala pinta esto No sé Tiene fuerza en alerta en el radar Hay enemigos en el aire ¡Coder! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Abajo! ¡Pobre puta! ¡Joder! Estaba en clara, en clara Que algo va a pasar a alguien Pero yo no se estaba citando No tenía la RPG, ¿no? No tenía... No tenía... No tenía de munición ¡No va a derribar este lugar! ¡Corred! Vamos, chicos. ¡Hostia! ¡En el piso de arriba! ¡Vamos! ¡Ahora a correr! ¿Por dónde subimos al piso de arriba? ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Está retrocediendo! ¡Dan, que todos suban al helicóptero! ¡Vamos! ¡Tengo un espacio, haré que la información verá en fin a la pena! ¡Vale, vale! ¡Deprisa! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Guau, guau, 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 tu! ¡Tengo que lo buscas! ¡Claro! ¡Ehhh! 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 ¡Tiene un chat... ¡Tiene un chat esto! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Madre mía, qué tensión! Solo me ha caído un edificio que ha reventado un helicóptero. ¡Mierda! 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 ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien, te sacaremos de aquí! ¡El combustible! ¡Alto! ¡Recúbreme! ¡Sal fuera, sal fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Por favor, yo ayudo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Agáchate! 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 ¿Y este qué hace correr un coche en un sitio donde acaba de pillar un edificio con el computador? ¡Vamos! ¡Recker, ayúdame! ¡Ayuda! ¡Recker! Ah, que tengo que ayudarle, de verdad. ¿Pero dónde estás? Un lomo atrapado se arranca la pata para sobrevivir. ¿Otra vez? ¡Venga! ¡El hueso está hecho en polvo! ¡Sólo queda carne y tela! ¡Hazlo! ¡Córtala! ¡Hay que irse! ¿Está muerto? ¡No está muerto! ¡No está muerto! ¡No has cortado la pierna y se ha desmayado! ¡Quieres haber robado! ¡Me dieron un cuchillo de tres horas! ¡La mierda! ¡Nos atacan! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya sé cómo no le hagan un torniquete ahí pronto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, adentro! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Te pondrás bien! ¡Te pondrás bien! ¡Te pondrás bien, verdad! ¡Es el jefe! ¡Claro que sí! ¡Te pondrás bien! ¡Vamos! ¡Recker, al volante! ¡Córtres! ¡Aquí, Tullstone! ¡Hemos perdido la evapuación! ¡Necesitamos otra salida! ¿Has recibido? ¡Tullstone! ¡Tullstone! ¡Fortress os está rastreando! ¡Segunda extracción en camino! ¡Por la carretera! ¡Tres kilómetros al oeste! ¿Debe de estar a carretera? ¿Lucos o qué? ¡Fortress! ¡Aquí, Tullstone! ¡Hemos perdido la evapuación! ¡Necesitamos otra salida! ¡Recibido! ¡Fortress os está rastreando! ¡Mucho! ¡Segunda extracción en camino! Por la carretera, ¡Tres kilómetros al oeste! ¡Recibido, Fortress! ¡ Allá vamos! ¡Y ese helicóptero! ¡La pierna! ¡Mi mujer me va a matar! Espira despacio. Es como vaya bien. Comb��ab tribú sedanłam con eso. Si esta información sobre El almirante Chang y los rusos es cierta, ninguno de nosotros va a volver a casa ¿Alguien más oye los primeros compases? Madre mía, madre mía ¿Hacia dónde? Yo no sé dónde estoy ¡Ah, el túnel, el túnel! ¡Corre! ¡No, hombre, no! ¡Puta mierda! Vale, vale, pero ya sé lo que tengo que hacer Igual no tengo que ir tan rápido Pero tengo que llegar al túnel Yo creo que es llegar al túnel y ya está Mira, estoy llevando vueltas y la salida Estaba aquí, nada más Hemos perdido la evacuación Necesitamos otra salida ¡Respira! ¡Respira despacio, todo irá bien! Te llevaremos a casa Te pondrás bien Si esta información sobre el almuerzo ¡Joder, tío! ¿Alguien más que los primeros compases de DC? ¡Joder! ¡Es que no calculo, tío! ¡Ha perdido mucha sangre rápido! ¡Genial! ¡Lo que nos faltaba! ¡A que viene! ¡No, hombre, ¿todemos un patro? ¡Ni, de coño! ¡Joder! ¡Muchas sangre rápido! ¡No, hombre, recto, cabrón! ¡Venga! ¡A corren, que la acelera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dónde se ha metido! ¡A dónde está, lo ves! ¡Joder, lo más difícil! ¡No sé, ¿a dónde ha ido? De toda la puta conducción del vehículo ¡Ahí está, lo veo! ¡Preparado! ¡Más deprisa! ¡Oh, qué poco ha faltado! ¡Acelera, joder! ¡Está aspirando! ¡Oh, joder! ¡No! ¡Dale cera a esos cerdos! ¡Han muerto otra vez! ¡Qué cojones tengo que hacer! ¡WTF! ¡Fuck! ¡Qué cojones, tío! ¡No creo que le da ahora! ¡A un puto de gacho de mi coche, tío! ¡Esta... ¡Más deprisa! ¡Ah, qué poco ha faltado! ¡No hace mire, joder! ¡Me están tirando! ¡Oh, joder! ¡No! A ver... ¡Dale cera a esos cerdos! ¿A tal punto de mirar? Si le he dado, ¿no? Ahora sí, ahora sí le he dado, ahora sí le he dado. ¡Oh, pai! Pero es cuando nos caemos al agua. ¡Oh, amigo! ¡Qué tensión! ¡Oh, tío! Sí, Tunstón ha conseguido la información. ¿Y? Si hubiera un golpe de estado en China... Los rusos apoyarían a la... ...se confirma el informe de nuestra unidad en China. Así que el sargento de primera Dan murió por algo que ya sabíamos. Hay disturbios en las calles de Shanghái, capitán. Y los rusos están en el ajo. Teníamos que comprobarlo. Ya ha sido bastante delicado bloquear suelo. Si damos un paso en Falson, estaremos en guerra. Cumpla las órdenes, capitán. Así que ha muerto para nada, mi compañero. ¡Malditos! Pues hasta aquí con este nuevo vídeo de Battlefield 4. Espero que os haya gustado esta primera campaña. Porque seguiremos grabando y seguiremos traiendo las siguientes campañas. No sé cómo iré a la cosa, pero bueno, me ha gustado bastante. Y seguiré con la serie. No sé hasta dónde llegaré, pero bueno, iré si... Tres, cuatro campañas por lo menos, subiré. Y como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like y nos vemos en el canal. Un saludito y hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.